Aún recuerdo lo impresionante que fue para nosotros ver la tercera parte del desfile militar chileno Pero qué tan buena estará la cuarta parte, no lo sé, vamos a ver Hola, hola Soy Gaviel Y Acento Y así reaccionamos Hola, hola Y antes de comenzar el video, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificación Para que YouTube te avise cada vez que nosotros subamos nuevos videos También te invito a que nos vayas a seguir por Instagram para que puedas hablar con nosotros Y mandes la recomendación más directa Así que bueno, vamos con el video Vamos a ver, señores ¿Qué le dice? Inicia su presentación el escalón Carabineros de Chile con su tradicional marcha de Cunderabán Interpretada por la banda de guerra de la escuela de suboficiales, suboficial mayor Fabriciano González Urzúa Cuyo nombre es tributo de orgullo y reconocimiento a un noble Martin, ejemplar carabinero y encomiable servidor público Se suma también a los acordes de esta marcha la banda de guerra de la escuela de formación de carabineros Alguacil mayor Juan Gómez del Magro Cuando esta es la primera vez que ambos planteles educacionales inician juntos la presentación de Carabineros de Chile Ah, nos vamos a presentar otra ocasión juntos La banda calor Carabineros de Chile está integrada por Banda instrumental de la escuela de suboficiales Banda instrumental de la quinta zona Valparaíso y Orfeo Nacional de Carabineros Al mando de su oficial mayor Juan Mora Ponce La banda de guerra conformada por hombres y mujeres carabineros Quienes participan en un consolidado grupo que interpreta con acierto y vigor nuestras marchas institucionales Se encuentra al mando de la campón mayor Cabo Primero Margot Saavedra Burgos Alumna de la escuela de suboficiales Estas mujeres y hombres chilenos, orgullosos de pertenecer a carabineros en Chile Dispiran tallardos ante las autoridades y comunidad Presentando a todos los que se encuentran cumpliendo sus servicios policiales a lo largo y ancho del país Claro Ellos son representantes de todo el resto del conglomerado Los carabineros portan el sello inconfundible del compromiso al servicio de nuestros compatriotas Que en estos 95 años de historia ha sido reconocido en todo el territorio nacional Siempre presentes, visibles y dispuestos a entregar su profesionalismo Son nobles servidores públicos que no conocen límites para ayudar, cuidar y proteger a toda la ciudadanía Sin distinción y sin excusas La prevención es el rol fundamental de nuestro quehacer Porque Carabineros previene, decididamente, controlando, fiscalizando y deteniendo a todos aquellos que perturban la paz, tranquilidad y seguridad de los habitantes de nuestra tierra Los carabineros son pieza clave, muy importante, ¿verdad? En Chile Los carabineros trabajan por amor a Chile y a nuestros compatriotas Navegando los ríos, atravesando los desiertos, juntando los cielos y transitando los caminos Tal como lo escribió nuestra premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral, en su poema El placer de servir De Gabriela Mistral, siempre escuché hablar de ella Y que ella tenía muchos poemas, muchos escritos, reconocimientos, premios Nobel ¡Claro! Es chilena, señores, ¿verdad? Siempre escuché hablar de ella en el colegio, hablaba muy bien Tenía yo profesores que nos hablaban siempre de Gabriela Mistral Pero es que no me acuerdo No, es que sí, sí, sí le comprendo Es que lo que pasa es que igual cambia, porque todos los años cambia, no enseña lo mismo Octavio Paz, ¿escuchó? Edgar Allan Poe, tampoco Bueno, ya Perdón, pero es que no me acuerdo No, está bien, es que puede ser que usted haya escuchado de otros de literatura ¿De quiénes le enseñaron en el colegio? A ver A ver, para qué va yo Gabriela Mistral, Edgar Allan Poe Escuché también de... ¿De cómo se llama? Oño Garabillo Garabillo va a ser escritor, poeta Bueno, poeta se puede considerar, sí, porque esas canciones son, claro, son un poema Claro que sí Pero no, pues Él es cantautor, pero es intérprete en muchas canciones Mario Vargas Llosa, él tampoco escuchó No, pero es que algunos hemos escuchado de unos y otros de otros Claro Así que no, no somos Ay, que yo no me acuerdo de ninguna El único es Medardo Ángel Silva Medardo Ángel Silva, pues Es el único que tengo en mi mente Nada, no tengo nada más Existe la alegría de ser sano Y de ser justo Pero hay, sobre todo La hermosa La inmensa alegría de ser vivo Todos una gran suma de voluntades De orden y patria Al servicio del país Miles y miles de mujeres y hombres Con una vocación a toda prueba Han construido una historia Y que proyectan a la institución Con renovado espíritu Hacia un futuro Que hoy los tiene como protagonistas Claro, de hecho Hubieron bastantes comentarios Acerca de los carabineros En el video anterior En la tercera parte El director de educación Doctrina e historia de carabineros General Cristian Mardones Martínez Al manto del escalón Carabineros de Chile Acompañado de su plan a mayor Rinde honores A su excelencia El presidente de la república Don Gabriel Boricón Ah, Boric, creo que ese es El presidente, creo Actual de México De Chile Sí, Gabriel Boricón Pero muchos no lo quieren, ¿sabes? Hay muchos comentarios En donde no lo quieren Ah, y también otra cosa ¿Recuerdas que tú en ocasión pasada Me preguntabas O preguntábamos Una de las inquietudes que teníamos No en el pasado Sino en el número dos, creo Porque la mayoría De señoritas De chicas Que conformaban Un grupo también De un escuadrón Iban la mayoría de color Con el mismo color De De Pintado de labios ¿Recuerdas? También nos explicaron Y nos dijeron Que es una Por ser una ocasión especial Un evento especial Único Ellas todas se pintan Y van con el mismo peinado Y van con el mismo La misma pintora de labios Y todo Es una forma de respeto Porque imagínate Que todas vayan Del color que les da la gana Y cada una Vaya con el peinado Que les dé la gana O sea Esto de aquí Como no es un desfile Civil Sino militar Por ende Nos explicaron eso O sea Te acuerdas Que teníamos esa duda Y queremos que alguien Nos explique Ellos nos explicaron Entonces La verdad A mí me parece genial Me parece genial Porque sí Tiene mucho sentido Lo que están diciendo Entonces Imagínate Los varones Que vayan Quizás no lleven El sombrerito O alguna cosa Y vaya el uno Con el pelo El corte feísimo Por acá El otro vaya con un moño El otro vaya con Las puntas así O sea Sería como que un desastre ¿No? Entonces Qué bueno que vayan así Se los ve muy Se los ve bien La verdad que se los ve muy formales Inicia su presentación La escuela de formación De carabineros Alguacín mayor Juan Gómez de Almagro Al mando de su directora Coronel Claudia Carrasco Tapia Él es el presidente Si uno lo ve así Nomás ni parece ¿No? Claro Por eso es que la mayoría Pone ahí en los comentarios Que ni parece El presidente de Chile Desfila frente a las autoridades El estandarte de la escuela De formación De carabineros De Chile Un grupo de jóvenes Mujeres Nos recuerdan Que carabineros De Chile Fue la primera institución Uniformada En incorporar Integrantes femeninas Que con su aporte Han conquistado Un sitial de honor En nuestra historia Ah, fueron los primeros Y la institución ¿No? Guau, qué chévere Con más de mil ochocientos Los carabineros alumnos Provenientes de diversas regiones Del país Que cumplen con su proceso De formación En planteles de Arita O Valle Los Andes Niña del Mar Santiago Concepción Temuco Valdivia Puerto Montt Y Ancud Puerto Montt Puerto Montt Valdivia Concepción ¿Cuántos lugares Al que no conocemos Nosotras En Chile Si les estamos en pañales En la valoración De la persona humana Considerando Por sobre todo Que el respeto Por la dignidad De las personas Es el principio Fundamental Para la construcción De una sociedad Justa Y solidaria En este grupo De jóvenes Mil trescientos Serán los primeros En egresar Luego de un proceso De formación De dos años Impulsado Por nuestro general Director Mil trescientos Próximamente Incrementarán Las dotaciones En las comisarías De nuestro país Mil trescientos Nuevos elementos Nuevos egresados Inicia su presentación La escuela De suboficiales Suboficial Mayor Fabriciano González Cruzúa Al mando De su director Coronel Patricio Faunes Salas Seguido por El estandarte Del plantel Sabes que me gusta También Me gusta mucho Usted de Chile Que la mayoría De las autoridades Están de pie Están Santiago Y Concepción La escuela De suboficiales De carabineros De Chile Suboficial Mayor Fabriciano González Cruzúa Otorga títulos técnicos De nivel superior Para el perfeccionamiento De los carabineros En servicio Aquellos que guiarán A los más jóvenes Y que encarnan El sentido De lo que para nosotros Representa El servicio público Y la mayoría Están de pie Me gusta eso Aquí saben armar Tarimas para el día Del desfile Y todas las autoridades Por lo regular Están debajo del techito Están sentados Pase quien pase Están sentados Bueno porque es un desfile Cívico Es un desfile Sí Cívico Civil Ajá Y no pues Nadie se levanta O sea las autoridades Están sentados Están debajo del techo Le arman una tarima Le ponen unas carpas Y todo eso Y pues los demás Van que se queman Y todo lo demás Pero en cambio Acá los vemos de pie A todos ellos O sea Hay un respeto De parte de los nuevos elementos Que forman parte De las academias navales Y demás instituciones Y de parte De los que son Las autoridades Y dignidades Que están al frente Ante los cuales Ellos le rinden Honor Y respeto Pero de parte De las autoridades También hay un respeto Hacia ellos O sea Eso es bonito Porque de esa manera Hay un respeto Intergeneracional O sea No es porque Yo ya tengo Tres, cuatro medallas Yo tengo que estar sentado Esperando a que todo el mundo Pase adelante de mí Y me respete No Sino que hay un respeto De ambos lados Entonces Los que van pasando Sienten que los que están acá Están con sus cinco sentidos En regla Teniendo a todo lo que ellos hacen Y vale la pena Lo que están haciendo Entonces Eso que voy a recalcar yo Y me gusta mucho Profesionales Inspirados por el compromiso Con nuestra doctrina Y el discernimiento ético Que brindan confianza Seguridad Y orientación Son carabineros Con amplia experiencia Y variadas competencias Preparados para asumir Nuevas responsabilidades De apoyo preventivo Y operativo En respuesta a las necesidades De la ciudadanía Encarnando el desafío Permanente De ser carabinero La escuela La escuela de suboficiales Constituye Una reserva estratégica Para enfrentar De manera oportuna Y eficiente Las necesidades Policiales Operativas Emergentes Cuando las condiciones Del país Así lo demanden Claro Rinde honores La escuela de especialidades De carabineros De Chile General Óscar Cristi Gallo Al mando De su director Teniente coronel Cristian Acevedo Yañez Teniente coronel Teniente coronel Oh y ve Despila frente a las autoridades El estandarte De la escuela de especialidades Escuela de especialidades ¿No? Ah que es eso Que llevan señores No vos querías saber Eso señores De honor Es una sección Del grupo de fronteras Teniente Hernán Perino Correa Fronteras Que se forman Los carabineros Del curso de montaña y fronteras Son los de nuestra soberanía Y mano amiga De los lugares Más alejados De la patria Que en el último tiempo Han sido relevantes A un trabajo De control de territorio En el norte De nuestro país Claro Y ellos están En zona Lejando al glacial Que se forman Las autoridades Y la escuadra De la prefectura De operaciones especiales COPE Fuerza de élite Que desarrolla Operaciones policiales De alta complejidad Y rescates De alto riesgo En todo el país Quienes en forma Permanente Se cambian experiencias Y se capacitan Con otros estamentos Policiales Del mundo No ha sido Estadio Con Estados Unidos Y Jordania No puede regresar Para ellos Dos escuadras De las prefecturas De control De orden público Quienes a través Del proceso De reforma Junto a la policía De Alemania Y otras entidades Extranjeras Han incorporado A sus operaciones Agentes de diálogo Equipos de aseguramiento De evidencia Una nueva estrategia De información Y comunicación Ay, que bonito El binomio Leal y comprometido Integrado por un carabinero Y su noble perro Se capacita Para ir en apoyo A la función policial De unidades operativas Y especializadas Entregando su mayor esfuerzo Por la seguridad De los habitantes De nuestro país Ovejeros alemanes Belga marinois Y golden retriever De las especialidades De orden Y inseguridad Detectores de drogas Explosivos Búsqueda de personas Y actividades De integración comunitaria Cumplen con disciplina Y profesionalismo Su trabajo Junto a sus guías Carabineros Que bonito Señores Que Se ve bien Cuidadito Si Pobrecitos Tiene un vuelo Ovej En el mantenimiento Del orden Y la lucha Contra el crimen Y que por primera vez Fueron bautizados Con los nombres Que la propia comunidad Eligió para ellos La maternidad ¿No? Las filan Entre otros Tuma Mulan Teus Rescate En las calles En las calles Y carreteras De nuestro país Que bien Señores Son Hombres y mujeres Que desarrollan Una valiosa tarea En materia de seguridad Y otras de especial Y otras de prevención Actuando con rapidez Y oportunidad Frente al llamado De quien los necesite También También forman partes El grupo de de caballería, representado por una sección de la guardia de palacio, responsable de la seguridad de la casa de gobierno. Qué bonitos caballos, ¿no? Muy bien cuidados, señores. Esos son tambores, ¿no? Sí. Encargados de cuidar la casa de gobierno, dice. Hasta los caballos marchan como diferentes, ¿verdad? Porque por lo real algunos dan como más pasitos, pero estos se iban como trotando. Está bonito. Muy bonito. Una sección de servicio policial notado, encargado de invitar felicidad a la comunidad en diferentes escenarios como parques, sectores rurales, plazas, eventos masivos y barrios patrimoniales, entre otros. Y finalmente, el cuadro verde de carabineros, conjunto ecuestre con 83 años de tradición nacional e internacional. Jinetes y cabalgaduras, y son riesgosas acrobacias, logran la atención del público. Así es, acrobacias. La caballería de carabineros con la ciudadanía. Estos carabineros representan a los cerca de 60.000 hombres y mujeres que están desplegados desde Bisbiri hasta Puerto Toro. Ese carabineros que tiende la mano, ese carabineros que acoge, ese carabineros que soluciona problemas, ese carabineros que merece respeto, porque es capaz de dar la vida por los demás, como Naim, Benavides, Rivas, Glorido, Esnao, Vázquez y tantos otros, transformándose en nuestros héroes. Somos una institución activa y más viva que nunca, que riende más de mil procedimientos por hora. Los carabineros vamos a seguir trabajando con la misma fuerza, vocación, profesionalismo y motivación que hemos demostrado durante estos casi 100 años. Madre mía, los carabineros de Chile agradecen como siempre al país la confianza, credibilidad y alta valoración con que reconoce su desempeño. Gracias por todo ese apoyo incondicional. Gracias por entregarnos ese lugar de privilegio que tenemos en el corazón de los chilenos. Vamos adelante con nuestra reforma y modernización, porque sabemos que los cambios son una oportunidad para contactarnos con la ciudadanía y con lo que ella espera de sus carabineros. Es por vocación que los carabineros no dudan un instante en atender a quien lo necesite. Es por vocación que seguimos de pie frente a la adversidad. Es por vocación que hemos estado día y noche velando por la ciudadanía. Es por vocación que los carabineros no conocemos de horarios. Es por vocación que hoy nos proyectamos al centenario con objetivos claros, una sólida motivación y una perseverancia a toda prueba. Cuenten con eso. Cuenten siempre con sus carabineros. Los carabineros de Chile. Los carabineros de todos. Con la retirada de la banda de guerra de la Escuela de Suboficiales y de Formación y banda instrumentada del Orfeo Nacional, finaliza el homenaje que Carabineros de Chile rinde a las glorias del Ejército en esta gran parada militar año 2022. Ahí ya vienen otros, ¿no? ¡Vencio! 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 Ellos son militares ya, ¿no? O sea, del Ejército, ¿no? Creo que sí. Claro, porque los carabineros creo que son policías. Alguien nos había comentado eso. Pero también yo vi que decían que no, que no solo eran policías, ¿no? Ah, sí, había un comentario, ¿verdad? Sí, entonces no, sí. Ya mismo lo leemos, ya mismo lo leemos, señores. Porque vemos algunas versiones. De hecho, hasta una persona que nos escribió, nos dijo que se había suscrito al canal, él había sido carabinero. O de hecho, es carabinero actualmente. Y si a mí mismo vamos a leer esos comentarios. Ellos ya tienen otra manera diferente de tocar, ¿no? No tocan igual. No, ellos sí tocan, ellos tienen otra convocación a aquí. Ajá. Bajo la dirección del tambor mayor, cabo primero, Alexi Zangulo Abendaño. Y el director musical mayor, Juan Andrés Truyenzo Aso, que dejó la banda de guerra instrumental de la región metropolitana, iniciando su presentación en el escalón Ejército de Chile en el Día de su Gloria. La historia del Ejército de Chile se funde con la de nuestra patria. Cada 18 de septiembre, Chile celebra un aniversario más de la primera Junta Nacional de Gobierno. En consecuencia, y como lo establece la ley 277, a partir del año 1915, se consagró el 19 de septiembre. Señores, si alguien sabe cómo se llama esto que lleva aquí, aquí, aquí. No sé si alcancen a ver el puntero del mouse. Esto que lleva, ¿cómo se llama? Es como una campana gigante, ¿no? Sí. Una campana enorme y unos cuernitos así para los lados, o no sé cómo se le denominaría. Pero ya gracias a ustedes hemos aprendido que es Pífano, que es Yagatán, que es un corvo, etcétera, etcétera. Ya van varias cosas. Gracias por estar todo el tiempo que tenemos alguna duda. Aprovechar y, de verdad, ayudarnos cada vez que no comprendemos algo, dejar ahí en los comentarios. Y me gustaría saber cómo se llama eso. Porque también nos hablaron de la marcha prusiana, de Prusia, del soldado Prat y de muchas cosas más, señores. Y de a poquito a poquito vamos aprendiendo. Así que me gustaría saber cómo se llama eso. Si alguien puede en los comentarios, déjenlo, por favor, para ir aprendiendo un poquito más. Como el día de las glorias del ejército de Chile. Y de a poquito a poquito más. Y de a poquito más. ¿Qué yo digo? ¿Qué yo digo? Hay bastante gente alrededor Claro, una fecha importante No se lo puede entender A losones del himno oficial Del ejército de Chile Los viejos estandartes Del autor Guillermo Bascuñán Río Nores, la banda de guerra instrumental De la región metropolitana De la región metropolitana La razón de ser del ejército Es contribuir de manera fundamental A preservar la paz Y su tarea primordial es garantizar la soberanía nacional Mantener la integridad territorial Y proteger a la población Instituciones y recursos vitales del país Así como contribuir Al desarrollo y progreso nacional Y colaborar con la política exterior de Chile Actualmente cerca de 8000 mujeres Entre civiles y militares Trabajan en el ejército de Chile A la par y en las mismas condiciones económicas Y profesionales que sus compañeros hombres Y con la posibilidad de acceder A todos los rangos y cargos Que se ejercen en nuestra institución Que bien señores Con ocasiones se habla de que no hay igualdad Y de que no pueden escalar Y que bueno Como está diciendo el presentador Que pueden ascender a cualquier rango El ejército de Chile Rindo Nores El comandante de operaciones especiales General de división Pedro Varela Zabal El ejército se siente orgulloso De ser una de las instituciones Que celebra junto a la patria 212 años de vida republicana Y que ha estado presente En cada hito de su trayectoria histórica Constituyéndose en uno de los pilares fundamentales de la nación Inicia su presentación en esta parada militar En subescalón de misión de educación Al mando del comandante De la misión de educación General de brigada Sebastián García Guilobro Elzo Seguido de su estado mayor En subescalón de misión Bastanditos A los segundos de la marcha Landgraf Inicia su presentación La escuela de suboficiales El sargento segundo Daniel Rebolledo Segundo Al mando de su director Coronel Luis Obando Larcón Seguido por el estandarte de combate En esta escuela matriz Fundamental para el ejército En la actualidad Regresan anualmente Más de 450 mujeres y hombres Jóvenes provenientes De todos los rincones del país Debemos destacar Que muchos de ellos Decidieron optar Por la carrera de las armas Motivados Tras haber cumplido Con su servicio militar En este instituto Luego de recibir Una formación Bi-anual Estos jóvenes Inician un tercer año De escuela de armas O servicios Para obtener La especialización Que los faculta Como integrante De las filas activas De la institución Decidiendo el título Técnico profesional Correspondiente En esta escuela Uy, hicimos bastatito En la comunidad se encuentra En el pleno proceso De acreditación institucional Ante la Comisión Nacional De Acreditación En las áreas De gestión institucional Y docencia de bregado Cuyo fin Es certificar Públicamente La calidad De su formación militar Profesional Y malórica En medio siglo De continua labor Formativa En cuanto al servicio Del país A través de miles De egresados Este instituto No ha descuidado Su inserción En la comunidad Nacional E internacional Y en acciones Relacionadas Con la política Institucional De vinculación Con el medio La escuela De sus oficiales Convencida De su labor Se proyecta Un futuro Provisorio Con profesionalismo Fuerza Y solidez Pensando En su producto Final Cuál es Entregar Mujeres Y hombres Íntegros Al servicio De la patria Que bien Me va a pasar El interior Es un barallón De formación Integrado Por la escuela De infantería Escuela De telecomunicaciones Y escuela De los servicios Al mando De sus directores Coronel Luis Agarías Coronel Miguel Pérez Rodríguez Y Coronel Patricio García Torres Ellos también Cantan Una marea Señores Ese es otro canto ¿Verdad? Estraten Wow Este es otro canto Señores Hay que buscarlo Hay que buscarlo Aquí va más de 100 Sí Más Ahí va más A los sones del himno Del regimiento Chacabuco Con más de 200 años De historia Representa Ante las más altas Autoridades del país La segunda división Motorizada Al mando Del comandante De división General delegada Carlos Muñoz De la Fuente Rindonor es un batallón De formación Conformado por El regimiento De infantería Número 1 Huil Y el regimiento De artillería Número 1 Tacna Al mando De sus comandantes Coronel Raimundo Irarrazabal Irarrazabal Teniente Coronel Álvaro Irarro Salario Tارamal Salario El regimiento De naturaleza Cárda Que el regimiento de su Eres Eres que el regimiento de su Tarmal Han Y el regimiento ¡Wow! ¡Qué dirán! ¡Qué dirán en ese canto! Vamos a darle a buscar a Nicky, ¿qué es lo que dice? Señores, si alguien sabe, por favor, qué es lo que dice en ese canto, por favor, déjenlo en los comentarios en la parte de ahí abajo. ¡Veo un perrito! ¿Él viene desfinando o se cruzó? No se cruzó, ese perrito no viene de ahí. O sí, él también quiere aparecer en el desfile, porque es un momento épico. El señor es un batallón de aclaración conformado por el regimiento número 19 del Teagua y el regimiento número 2 May, al mando de sus comandantes, coronel José los Talantes Azmay y coronel Helmut Ramírez Brown. ¡Veo un perrito! ¡Veo un perrito! Gracias. Guau, van cantando, señores, y no entendemos lo que quiere decir. No se comprenda, ¿ves? Porque suena bastante la banda de guerra, ¿no? Sí. Y fuera de eso, pues no se comprende, no se comprende. Si alguien sabe, señores, cómo se llama este himno, este canto, por favor, dejen los comentarios. Para ver si vamos a buscar otra vez los cantos. La vez pasada buscamos los himnos de la infantería marina. Nos recomendaron adiós al séptimo día y algo así, ¿no? Ajá. Y el otro era, no creo cómo se llamaba, pero hablaba del soldado Pratt, ¿no? Y de a Chile con profundo amor. Ese creo que es a Chile con profundo amor, yo decía. Inicia su presentación frente a la tribuna de la ONU. Pasó el talón de montaña, en el marco del comandante en jefe de la tercera división, de la delegada Enrique Jaque Ávila. Esta división está conformada por el destacamento de montaña en el Madrid de Hungaria, al marco del comandante, teniente coronel Sebastián Cicuá, con el escudo de montaña, con su director, teniente coronel Felipe Cerda Carrillo, y por personal representativo, en la totalidad de sus unidades. Guau, esto también es esquí, ¿verdad? Sí. El primer batallón de especialistas, al marco del comandante del batallón, teniente coronel Guillermo Jarrarriena. Guau, tampoco le comprendo. ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Son bastantes! Sí Van como más dispersos Sí Son bastantes, señores ¡Ah! ¡Qué chévere! ¡Mira! ¡Seguro que le pongan sus títulos! Son bastantes, señores ¡Fascos! ¡Sobre la cruz! Y la parcuna larga de su ve ¡Vamos, gris! ¡Gracias! ¡Jafo! ¡Con un viejo de noven la venta! ¡Se está noven la vida! ¡Meñores! ¡Si alguien sabe que dice por favor dejen en los comentarios, dejen el título de este himno. ¡Gracias! El primer lado mural que se presenta esta mañana en el vice del Pantefíguis es de dotación del destacamento de montaña en los detalles de un país. Son de producción nacional de los diferentes criaderos militares con que cuenta la institución. Estos constituyen un medio de transporte y de carga fundamental para dar respuesta a los requerimientos logísticos en montaña por medio de sus recuas, las que son capaces de transportar casi cualquier elemento a través de los senderos más abruptos que presenta nuestra geografía. ¡Ah, qué belleza! A través del pelotón de exploración se da respuesta a los requerimientos y objetivos propios de la búsqueda de información. ¡Qué belleza! Bien cuidadito. Con el fin de obtener la necesaria nocilidad de este ganado, se requiere de personal altamente especializado y capacitado para hacer un granito. Para su mansedumbre, instrucción y entrenamiento. ¡Qué bonito señores! Los dos aquí ayudan mucho en montaña y en terrenos donde es difícil acceder así nomás con vehículos. Y además mira lo que llevan. Montañés vea la montaña. Son herederas de nuestro pasado glorioso, cuyos estandartes son el espíritu acérrimo de aquel soldado conquistador de alturas que marcha firme hacia la cumbre, hacia el futuro, en la lealtad de su gordada, siendo eco con su andar de aquella palabra que dicta. Montañés vea la montaña, con prudencia y quezón, que a la fuerza del corazón conquistarás el santuario donde llega el temerario para estar más cerca de Dios. Montañés vea la montaña Hemos visto en esta presentación ¿Qué hemos visto? Hemos visto carabineros Y aquí en esta parte Hemos visto canes, ¿no? Sí También gente de esquí, ¿no? La guerra moderna y los nuevos escenarios Crean la necesidad de contar con unidades altamente entrenadas Capacitadas física y mentalmente Para accionar oportunamente en cualquier escenario Y ante diferentes amenazas De esta manera, el 11 de octubre del año 2006 Se creó una unidad con capacidad de respuesta inmediata y proyectable Que reúne bajo un mismo mando A las unidades de paracaidistas Comandos, cazadores andinos Y fuerzas especiales Inicia su presentación El subalcalón de fuerzas especiales Al mando del comandante de operaciones especiales General de brigada Rodrigo Marques y Acuña También tienen más cantos, señores Y no sabemos, no sale la letra El primer batallón de paracaidistas Especantar Fundado el 2 de abril de 1965 Bajo el mando del capitán Lanti Turriaga Marquesi Unidad transportada por excelencia Capacitada para lograr en la profundidad del dispositivo adversario Desde plataformas de ala fija y ala rotatoria Con saltos tácticos, diodos y nocturnos Continuyendo el mayor completo orgánico De la brigada de operaciones especiales Subema, paracaidistas hasta el final Proces y acuroee Agroba Marquesi Al mando del comar Agro Paresi ¡Gracias! 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 Río de Honores, al mando del Teniente Coronel Juan Pablo del Castillo Merio, el segundo batallón compuesto por una representación de la agrupación especial de montaña, de comandos y fuerzas especiales, unidades altamente entrenadas capaces de realizar acciones tácticas y operaciones especiales en todo tipo de escenarios y condiciones atmosféricas adversas o características extremas. Comandos, la patria o la tumba, es el voto que el alma pronuncia y que heroicos sabremos cumplir. Son muchísimos señores, son diferentes los uniformes, si se los puede distinguir. Sí. Pero lo que no tengo aquí señores es la música, bueno, el canto, ¿no? El himno. Quisiera... como fuera tuviera subtítulos, señores. Ahí se me quedó un poquito la transmisión. ¡Vamos! 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 Ahí viene señores, un carrito, que viene muy bien armado, al mando del mayor Felipe Alcayala de la Fuente. Esta unidad está compuesta por vehículos todoterreno con diferentes configuraciones, lo que permite gran capacidad de movilidad, conexión y poder de fuego a las unidades de operaciones especiales en el contexto de sus acciones tácticas de operaciones especiales primarias y secundarias, beneficiando la proyección hacia los escenarios más complejos, sea en aire, tierra o mar, tanto en operaciones militares de guerra como aquellas distintas áreas. Están bonitos, las motos le dicen ahí, acá le llaman cuadrones. Todo hemos estado de excepción constitucional. Esta unidad ha permitido una gran capacidad de sostenimiento y apoyo hacia las localidades más vulnerables por la dificultad de sus accesos. Que bien señores, ahí viene parte de la artillería. Bueno, son pequeñas muestras a breves rasgos, no claro, porque Chile, hasta donde yo tengo entendido y por todo lo que hemos visto en los comentarios, están muy bien equipados en cuanto al ejército. Están muy bien. Y aparte que tienen también hasta unidades muy modernas y muchísimos elementos. La compañía logística administrativa de la Brigada de Operaciones Especiales posee una vital importancia para el sostenimiento de las unidades de operaciones especiales. Imagínense. Y todos estos son blindados. ¡Guau! No hay como hacerle daño a algo así, señor. Esto está muy bien reforzado. Así que, a portarse bien señores. A portarse mal ahí porque... ... ... ¡Gracias! Los carritos imponentes, ¿no? Bueno, 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 señores Me gustó, este uniforme aquí, no sé cómo se llamará El de ellos, no lo sé Como camuflaje, tal vez Ajá Para los de la nieve Exactamente Claro, yo creo que sí es para eso Ese es uno Y pues de los demás, bueno, vimos otros también La caballería es impresionante Es muy bonito No se diga lo de las motos Lo de los caballos también, cuánta elegancia Y lo otro fue también lo de los caninos, ¿no? Sí Lo de los caninos, muy bonito en realidad Muy bonito Me gustó esta parte del desfile La verdad es que no sabría mucho qué decir Pero en esta ocasión sí vinieron muchos más También en esta ocasión escuchamos más cantos, ¿verdad? O sea, cantaban mucho más porque la vez pasada Eran unos que otros porque la mayoría eran academias navales Entonces solamente pasaban, nomás desfilaban Pero en este momento escuchamos varios cantos Fueron casi cuatro, creo Si no me equivoco yo De los que cantaron Y muchos uniformes que son diferentes Lo de los canes también nos encantó Como dije antes Y en realidad, pues sí Creo que yo que son elementos muy importantes también Para poder ayudar en el control territorial O de diferentes, en diferentes situaciones Para aportar Porque ellos pues son muy importantes también Sí Ayudan muchísimo Y qué bueno que los conserven La verdad es que están muy bonitos los canes Y todo lo demás me encantó Fue impresionante En realidad lo de los carabineros Y en la ocasión pasada Pues a nosotros nos hablaron muchas cosas Acerca de los carabineros Pero pues ahorita no sé señores Si me vayan a salir en los comentarios O algo así Porque el internet anda como medio Un poco lento, ¿no? Sí, como que falla un poco Pero en cierta parte Nos habían comentado De la importancia de los carabineros en Chile Y es que uno Por ser extranjero En ocasiones no alcanza a dimensionar La magnitud De lo que pueden De lo que pueden significar ciertas cosas O ciertos elementos en otro país Y pues en lo personal Nos explicaron a nosotros En pequeñas partes Hubieron suscriptores Que se dieron la oportunidad De podernos comentar Y de podernos explicar Quienes son los carabineros Y cual es la función Entonces aquí hubieron algunos Y aquí les voy a leer Uno donde dice Ecuatorianos La vestimenta Que usan nuestras Fuerzas Armadas Y Carabineros de Chile Es parte de la rigurosa elegancia Donde todas las instituciones Tienen que vestirse de gala Ojalá les sirva algo Nuestros carabineros Están capacitados para eso Y mucho más De hecho un agradecimiento Algunas familias Deciden poner el nombre Del carabinero al bebé ¿Qué? Carabineros le ponen al bebé Ah no El nombre del carabinero Dice Al bebé No sé No sé qué se referirá Si alguien sabe Qué quiere decir eso Pero pues bueno Y ahí pues Nos explican algunas cosas Saludes de Chile Pa 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 Y van muchísimas cosas Lo más importante Son nuestros carabineros militares Escuela Naval Y la aviación Son todo nuestro orgullo Ellos ensamblan un año Para que salga todo perfecto No olviden que salimos al mundo Mi Chile hermoso Y pues bueno Carabineros son policías De carácter militar Orden y patria Es el lema de carabineros Carabineros de Chile Es nuestra policía Una informada De carácter militar Es decir Tienen una formación militar Ya que también Tienen la responsabilidad De resguardo De nuestra frontera Y pues bueno En lo personal Pues bueno Ahí están Hubieron muchísimos comentarios Y todo Pero pues Este Me encantó La verdad que a mí En lo personal Me encanta mucho Aquí dice Amigos ecuatorianos Chile posee dos policías La militarizada Que es carabineros Y la no militar O civil Que es la PDI Ambas cumplen Los mismos papeles Saludos Y pues bueno Señores Ahí está Son comentarios Que nos dejaron En la ocasión pasada Les queremos agradecer Por la acogida Que está teniendo Lo que es el desfile Militar chileno En realidad Están llegando Muchísimos suscriptores De Chile Les agradecemos Les mandamos un fuerte abrazo Desde Ecuador Hasta los diferentes lugares Casi no nos conocemos mucho Hemos escuchado ya ahorita Estuvimos escuchando un poco De Concepción Punta Arena Puerto Mont Valdivia Viña del Mar Santiago Y muchos otros lugares Que hay en Chile Y pues en lo personal A mí me encanta Este desfile La verdad es que sé Que para muchas personas Se puede ser muy monótono Pero en realidad Para las personas Que forman parte de Chile Ellos dirán Es algo emblemático Porque de pronto Ellos forman parte De diferentes filas Y para ellos No se les hace tan monótono Para ellos en realidad Cada academia naval Que pasa Exactamente Y también Cada organismo Cada grupo Cada institución Cada gremio Tiene un grado De importancia Dentro de Chile Por ende ellos dirán No se parecen un poco Pero cumplen roles diferentes Y cada uno El presentador Se encarga de explicarnos Que el uno ayuda Para una cosa El otro para otra Pero en sí Todos están encargados Del control Y del orden de Chile También Veo que se enfocan muchísimo En lo que tiene que ver La frontera Entonces es muy bueno La verdad que es muy bueno También sale que se preparan Muchísimo para hacer Competencias internacionales Se preparan Con ejércitos De diferentes países Mencionan Alemania Mencionan Francia Y mencionan Diferentes lugares También de aquí De la región Y por ende Pues nosotros Nos hemos tratado De tantas cosas Entre ellas Que parte Del personal Del ejército De nuestro país Se va a capacitar A Chile También Que Chile También acaba de vender Fragatas Ecuador Y que el principal Aliado de Ecuador Es Chile Entonces pues señores Son cosas que yo no sabía Pero gracias a este tipo De videos A pesar de nuestro desconocimiento En muchas cosas Que claro Pues no sabemos Porque somos extranjeros Y porque hay temas Que no manejamos Porque yo no soy militar Ni que tampoco es militar Pero finalmente Pues tratamos señores De respetar muchísimo Todo este tipo de eventos Que son muy importantes Para cada país Para cada bandera Y nos encanta Conocer también De otras culturas De otros países Y finalmente Pues somos hermanos Latinos Hablamos la misma lengua Estamos simplemente Divididos por una fronterita Nada más Pero todos somos hermanos Entonces a mí me encanta El desfile de Chile También espero En un futuro Si ustedes nos llegan A recomendar algún otro desfile Porque está la controversia En los comentarios Reaccionan al del 2019 Y otros No en el 2019 No hubo nada Fue solamente Que hubieron más militares No hay la gran cosa Otros dicen No en el 2017 Fue el mejor de todos los tiempos El mejor desfile de Chile Todo Otro nos dijo El 2010 El del 2010 Fue el mejor Hubieron más cosas Y así Pues no sabemos Así que Cuál será Exacto Así que si ustedes pueden Por favor En la caja de comentarios Nosotros vamos a estar leyendo Todos sus comentarios Reponiendo todos los comentarios Y vamos a ver Cuál desfile gana Ustedes déjenos en la parte de abajo Cuál es su desfile favorito A cuál quisieran Que reaccionemos la próxima vez Si al del 2017 Al del 2019 Al del 2021 Al del 2018 Dejen en los comentarios Y la mayor cantidad El que gane más A ese vamos a reaccionar Así que de aquí Depende de ustedes No se vayan Por eso del video Sin comentar Porque su comentario Es muy importante Para que en la siguiente ocasión Elijamos el video Que ustedes quieran Que elijamos Así que ya Ustedes saben Ustedes son los que mandan aquí Así que Agotaría comentar ahí abajo No me queda más Que decir Que invitarlos A que se suscriban al canal Activen la campanita De notificaciones Agradecerles nuevamente Les mandamos un fuerte abrazo Recuerden que todos los días Tenemos estrenos A las 2 y media Y a las 7 y media de la noche No se quieren perder Nuestros videos Por favor Denle click en la campanita Activen todas las notificaciones Y no se vayan del video Sin dejarnos un buen me gusta ¿Quieren contactarnos Por otro lugar? Que ustedes dicen No los ecuatorianos Solamente hacen video por YouTube No Entendemos cuenta En otras redes sociales Y Niki les va a decir En este momento Cómo pueden llegar hacia ellas Tomen mucha atención En la descripción del video Van a encontrar Nuestras redes sociales Ustedes le dan click Y los va a llevar directamente A la red social Que ustedes elijan Allá podrán mandar La recomendación Muchísimo más directa También podrán Compartirnos fotos Y videos Y si ustedes Nos han permitido Nosotros los subimos Exactamente señoras Así que no tengo Algo más que decir Gracias infinitas Por todo el apoyo De verdad Les mandamos un fuerte abrazo Los apreciamos mucho Dejenos su comentario En la parte de abajo Vamos a estar muy pendientes Ustedes mandan aquí Así que ahora sí Sin más que decir En este momento Pensando que más Pero creo que ya dije todo ¿Verdad? Ahora sí señoras Habiendo dicho todo eso Y sin más que decir Creo que con nosotros Será hasta un próximo video Hola hola Soy Gabriel Y así reaccionamos Y así reaccionamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!